¡Suscríbete al canal! Ya sé que no es navidad, ya lo sé, ya lo sé, todavía no nos explicamos a la fecha y todavía seguimos en noviembre, pero bueno, este video pues a algunos les va a gustar, pero les voy a decir que este video pues es un especial de navidad, va a ir por partes y la última parte de la especial de navidad lo subiré el 24 o el 25. Y si no me caben las otras partes de la especial, pues subiré uno el 24 y el otro lo subiré el 25. Ok, bueno, esta especial de navidad pues estos videos ya los tenía desde hace un buen, pero no los quise subir por, por, no sé, falta de decisión, decidioso no me decías si subirlo o no, pero bueno. Bueno, estos videos pues ya estaban hechos, fue una obra de teatro de todos modos, se las quiero compartir con ustedes. Entonces, la verdad pues me encantó hacer esto, pues ahora quiero subir esto como especial de navidad, ¿no? Pero va a ir de todos modos por partes y bueno, en lo que cambiamos de locación y bueno, tengamos el arbolito pues ya tendremos el arbolito en vez de esta pared que ustedes están viendo, tendremos el arbolito navideño, ¿no? Bueno, lo tendremos aquí atrás de mí, ¿no? Y bueno, lo tendré aquí atrás. No verán este fondo, verán otro fondo con el arbolito navideño, entonces me verán en otro lugar, ¿no? Bueno, los dejo con este especial de navidad. Les cuento de que trata, es la historia de Santa Claus en la era actual, en la época actual, los niños piden demasiado en Xbox 360, iPad, Blackberry, todo. Y bueno, el abuelo pues no está de acuerdo que ellos, que los niños pidan tantas exageraciones, entonces la familia se pone de acuerdo y van a dejar las cartas de Santa Claus. Y el abuelo pide de regalo un milagro. Pero para esto, del otro lado de la casa está un orfanatorio y el orfanatorio que hay, pues obviamente hay niñas huérfanas que están siendo controladas por dos brujas dueñas del orfanatorio que son Dorotea y Hechu. Que bueno, luego las verán en otro capítulo del especial, ¿no? Pero bueno, para qué les cuento si de todos modos no van a entenderle. Pero si le van a entender, pues quieren saber este especial, ¿no? Y bueno, los dejo con el especial de navidad de Cone's Day Show. Adelante, corren cámaras. Y la segunda parte, obviamente fui a narrar la segunda parte. Niños, espero que ya estén listas las cartas para Santa Claus. En mis tiempos no había Santa Claus hacia esas patrañas. Claro que sí, abue. Lo que pasa es que aquí en México la tradición es que vengan el niño dios. Exacto. El niño dios es el que hace los milagros, no es el santurrón. Niños, no hablen en ese tono de burla. De qué comprender nuestras tradiciones y comprender las extranjeras. El fin es el mismo, celebrar la navidad. Sí, muchos regalos, pasteles, dulces y luces. Los vestidos de moda, las pinturitas. Y los novios. ¿Qué novios ni qué nada? ¿Ya ven cómo están educando a estos niños? Celebramos el nacimiento del niño dios. Dios, padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hacemos lo mejor por ellos. Lo que pasa es que son pequeños. ¿Pequeños? Son unos condenados. El otro día me tendieron una trampa. Ya, papá, no exageres. Una trampa. Pusieron un camino de galletas por toda la casa y ahí voy, siguiendo el rastro. Hasta que abro una puerta y que me cae el bote de la ropa en la cabeza. No es verdad, abueos. Ya se tropezó con la puerta y fue a parar al bote. Patrañas, ustedes creen que porque soy viejo soy... ¿Tarugo? Les hago una pregunta. ¿Qué le van a pedir al niño dios? Santa Claus, se llama Santa Claus. Y dale, la burra del trigo. Ok, ¿qué le van a pedir a Sanchurrón? Para empezar, quiero la colección de muñecos de acción Misiones Delta. Cinco juegos de video para Wii. Tres juegos de Halo. Una Blackberry con internet ilimitada. Un iPod, un iPad. Y lo que me quieras traer tú. Te recuerdo que me he portado bien y mejoré mis calificaciones de seis a siete. ¿Por qué no mejor le pides un cuaderno y un lápiz a ver si mejoras tus ridículas calificaciones? Y mi consentida, ¿qué va a pedir? Bueno, yo quiero un juego de té, la colección súper completa de la Barbie que incluye la Barbie protectora de animales, la Barbie ochentera, otras tres muñecas que Santa quiera, una pantalla plana con Blu-ray para mi cuarto, la colección de películas de Disney, claro, en Blu-ray, muchos juguetes y vestidos. Y lo más importante, un muñecote como el de primero C. Todo bien, pero sin el muñecote. Niños, recuerden que Santa está muy gastado este año. Cada vez hay más niños en el mundo. Ellos también van a pedir cosas, piensen en ellos. Por ejemplo, las niñas de aquí junto al orfanato. Es verdad, recuerden que la abundancia no hace la felicidad, la hace la calidad. Me imagino que esas niñas deben pasar una muy triste realidad. Nada que hacer por ellas. Vaya, hasta que oigo palabras sensatas. A ver, ¿de qué sirve tener tantos juguetes si nada más me ando tropezando con monstruos, carros, muñecas palias y desnutridas? Niños, deberían regalar los juguetes que ya no usan. Por ejemplo, ese duente, ese que está ahí, hace más de un año que nadie juega con él. Es más, a mí me da miedo. Ahora vas a ver. ¡Rápido, traigan sus medicinas! ¡Un vaso de agua! ¡Nos perdemos! ¡Pajarito, pajarito, a ver un solito! ¡Déjenme! No necesito pastillas ni jarabitos. Siempre es lo mismo, abuelo. Entienda, ya no es el mismo de antes. Sé razonable, papá. Entienda que a la familia no le cambian esos arranques. Me pareció divertido. Parecía muñeco del güey. ¡Alto! El abuelo tiene razón. No necesita nada de jarabitos. Si hago berrinche, es porque ustedes no celebran Navidad como debe ser. Solo piden y piden, sin siquiera dar gracias por lo que tenemos. Eso lo haremos el día de mañana en la cena. Es una gracia que nunca respetamos desde que yo era niño, papá. Eso nunca se nos ha olvidado. Es verdad. Yo siempre doy las gracias cuando no viene la maestra, por todos los trabajos y cosas que no hago. Yo doy gracias cuando cae la lluvia, cuando sale el sol, cuando mi mami prepara los hot cakes y mi papi me lleva por el lado. Ah, y cuando pasa el muñecote de primero, sé. Lo ven. Solo dan gracias por cosas vacías y sin sentido. Cuando yo era niño, daba gracias por la familia, la salud y la vida. Y cuando el niño de Dios me daba un juguete, no eran de guerra ni de video. Pobre abuelo. Un niño muy triste y aburrido debiste haber sido. Abue, si quieres yo te presto mi Blu-ray para que recuperes el tiempo perdido. Es verdad, los juegos y juguetes de antes eran mucho mejores. Los muñecos de peluche, los juegos de resorte, brincar la cuerda. Los bote pateados, los patines, las patinetas. Qué mala época, caray. El trompo, el valero, los aros de acero, las pelotas de cuero, los aviones de madera. Tantos y tantos juguetes que nos abrían la imaginación. ¿La qué? La imaginación. Lo que tenemos en la cabezota y nos hace soñar. Almohada, se llama Almohada. Yo me imagino jugando Halo 3, una super batalla en línea con niños de todo el mundo, sin salir de mi cuarto. Exacto, salir del cuarto, salir de la habitación, salir al aire libre, jugar con juguetes de de veras que puedes tocar. Nada de cosas virtuales. A mí me gusta verte jugar wea wea, te ves muy chistoso. Niños, déjenos al abuelo, tenemos que ir de compras. Nos vamos a llevar un largo rato, se los advierto. Pues para luego es tarde, yo ya estoy listo. Sí, vamos de compras navideñas. A los dos me levantan las cosas que me las veo. Tanto tiempo es tiempo para esto. El próximo año me jubilo. Esta chamba ya no la aguanto. Aquí tal, reportándose desde la casa de la Adoroña. Cambio. El árbol está sin esperas. Repito, el árbol está sin esperas. Me copian. Salga sistémica. Justo lo que faltaba. Los regrinos han ido. Repito, los regrinos han ido. ¡Feliz Navidad! ¿Qué hay de nuevo, mi fiel y servicial duende, ¿verdad? Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Hemos venido lo más rápido posible. Ya no creo. ¿Pero por qué es usted jadando tineo? Recuerda que hacer algunos cambios. Así es. Estos son los incutitos, mis Adolfos. Con lo mal que me cae el Adolfo y su narizota roja. ¡Será la mejor Navidad de todas! ¡Un momento! ¡Se oye arrojoneseras! ¡Un momento! ¿Dónde están los peregrinos? Vámonos, aquí no hay ambiente navideño. Sin peregrinos no hay posada. ¡Din-don! ¿Quién llama a la puerta? Es una broma que hemos perfeccionado en todo este año. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡A callar! Por su permiso, señor, pero no entiendo nada. ¿Un año es donde se ha hecho un cuento diferente? Los tiempos van cambiando. Así es, cruzas anticuado. El gordito está bajando de peso. Ahora es un... ¿Ustedes también? No creo que hayan cambiado. ¿Qué quiere decir que las tradiciones? Los humanos sí cambian porque son egoístas. Nosotros no podemos. Está en nuestra naturaleza. Es nuestra responsabilidad mantener vivas las costumbres y la imaginación y los buenos deseos. ¿Quién no entiende? ¡Viva la vida! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva para el presidente! ¡Viva para el presidente del mundo! ¡Viva para el presidente del universo! ¡Viva para Santa Claus! ¿Qué? ¿Y qué me van a dar a mí? La Navidad está en peligro. Los humanos, y en especial los niños, ya no tienen una identidad con la Navidad y lo que significa. Para su mando, un año de investigación. ¿Por qué antes te preocupaba, señor? ¿No decía que la tristeza ver la falta de fe en el día más importante del mundo? Me mandó para que fuera un observador de la vida. ¿Y si se han cambiado tanto? No te sientas culpable por los humanos. Era previsible que daño se aleja más la Navidad. Los nuevos juguetes nos han rebasado. Los videos y la computación ahora son lo máximo. Tenemos que cambiar para evolucionar. Ya nos queda muy poco tiempo. No le hay tantas explicaciones, jefe. Así es, vamos a seguir esta machaca. Ya sabemos qué quieren los niños. Se los damos y listo. Nos quitamos de problemas. Les damos sus juegos de video y ya. Entiende que vamos en decadencia. Por eso me adelanto los hechos. Me retiro el próximo año. Delgado, carismático y con la poca fama de 200 años aproximadamente. No voy a decir derecho. Dejen las payasadas. Los niños ya no juegan. ¿Qué? Juegan con juguetes virtuales. Su imaginación está por los suelos. No seas payaso. Los juguetes convencionales, los verdaderos amigos de los niños ya son obsoletos. Es una tragedia. Santa, tú tienes el poder para solucionar esto. Es cierto. Yo me quedé confiado. Ahora tengo que ir a la situación. Ya sé. Regresar al origen. A las navidades clásicas con sus cantantes pares, sus posadas. Sea cual sea la nación. Chale, chale. ¿Ya se acabó la fiesta? De nada. No le pongo a la tequila. De ninguna manera. Ese, nos lo echamos. ¿Las botanas qué les hago? Holgazanes. Han caído a la burla. Mira esas porquerías. Ya vamos a salvar la navidad. ¿Está en peligro la navidad? No puede ser. Haz tus puestos. Sí. No podemos permitir que los niños abandonen sus juguetes. Tenemos que traerles otras opciones. Lo más sofisticado, como Wii, Xbox, etcétera, etcétera. Señor, con eso no vamos a salvar la navidad y menos a los niños. Necesitamos una revolución. ¡Viva la navidad! ¡Viva! Vamos a darle una oportunidad a esos niños. Eso es. Esta navidad será diferente.